Señoras y señores, compatriotas, presentan denuncia penal internacional contra Dina Boluarte, el ministro Otárola y las Fuerzas Armadas, ante la Corte Penal Internacional, a esta corte también llamada Tribunal Penal Internacional. Escuchemos el petitorio leído por Wilmer Domínguez del canal Indy Noticias. Esta denuncia fue presentada por el Dr. Walter Ayala. En la descripción el video completo. Señor fiscal de la Corte Penal Internacional, Walter Edison Ayala González, ciudadano peruano, identificado con DIN número tal, 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 petitorio, Conforme a lo establecido en el artículo 15, numeral 1 del Estatuto de Roma, que faculta al fiscal de la Corte Penal Internacional Iniciar investigación de oficio sobre la base de información acerca de crímenes de lesa humanidad, es que denunciamos ante su despacho las ejecuciones extrajudiciales, masacres, CRIMEN DE LESA HUMANIDAD COMETIDA CONTRA MÁS DE 70 PERSONAS DE NACIONALIDAD PERUANA Los nombres de las víctimas se encuentran detallados en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando se dicten medidas de arresto, medidas de detención internacional contra los responsables como autores directos, indirectos, cómplices, instigadores y encubridores Debiendo indicar que tanto la Organización de Estados Americanos, OEA, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Y Organización de Naciones Unidas, ONU, a través de su Comité de Derechos Humanos Han emitido sus informes respectivos en donde encuentran responsabilidad al Estado peruano por delitos de lesa humanidad, catalogando estos asesinatos como ejecuciones extrajudiciales y masacres Personas denunciadas Dinercilia Boloarte Segarra, actual Presidenta del Perú, con domicilio en la sede de Palacio de Gobierno, Girón de la Unión Sin Número, Lima 15001, Lima, Perú Luis Alberto Otarola, actual Presidente del Consejo de Ministros Se le deberá citar en Girón, Carabaya, sin número cercado de Lima, sede de la Presidencia del Consejo de Ministros Y a todos los que resulten responsables